Tendréis una sacadera de sobra, ¿no? Sí. Joder, qué lejos está. En la mesa, en la mesa. Allí está. Vas tú. Dice, joder, qué putada, que no tiene sacadora. Joder, qué putada, que no tiene sacadera. Joder, qué putada, que no tiene sacadora. Joder, qué putada, que no tiene sacadora.